Empezamos en La Trinchera, tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos de odio. La Trinchera pertenece al Descubierto, portal web de la misma temática. Te habla Juan Francisco Albert, director de Al Descubierto, acompañado por Adrián Juste, jefe de redacción. Adrián, ¿qué tal estamos? Muy bien, aquí estamos. Encantado de empezar este podcast. Y empezaremos en nuestra sección principal, el debate. En cada podcast cogeremos un tema sobre la extrema derecha y lo desarrollaremos debatiéndolo. Vamos a hablar de un tema que yo considero muy interesante y que creo que será muy interesante para nuestros oyentes, que es cómo saber si un partido político es de extrema derecha. De normal estamos acostumbrados a que la extrema derecha rara vez reconoce esa posición en el eje ideológico. Entonces podemos atender a ciertos símbolos, ciertas maneras de comportarse que nos ayuden a identificarlo con certeza. ¿Verdad, Adrián? Exacto. La cuestión es que la extrema derecha moderna ya no utiliza ni los símbolos de antes ni las formas de antes. Es decir, hace décadas o incluso hace no tanto, identificar a la extrema derecha era muy sencillo. Es decir, levantaban el brazo, tenían unas vásticas, unas formas... Es decir, eran muy identificables y además estaban muy orgullosos de identificarse como tal. El problema es que hoy en día, en la extrema derecha moderna y en la derecha radical en general, ya no utilizan esas mismas formas de antes, ya no se identifican con los mismos símbolos e incluso con el mismo discurso. Y de hecho, renuncian a identificarse con el eje ideológico clásico. Entonces, ¿cómo saber, antes que hablar sobre si una propuesta es buena o no, si la extrema derecha es buena o no, si la derecha es buena o no, o si un partido es bueno o no? Lo importante es, primero, ¿qué es la extrema derecha? ¿Cómo puede identificar si un partido es de extrema derecha o no? Así es. Luego, claro, está el tema de que incluso esa negación de la ideología es lo que los ha llevado a donde está. Librarse de toda esa historia relacionada con la extrema derecha, el polideologizado, el fascismo... Todo eso les ha permitido triunfar cuando antes eran fuerzas minoritarias o residuales. Exacto, porque de hecho todo obedece a la red de lo que estabas diciendo, a una estrategia muy bien pensada que además viene de los años 60 y que se ha venido fraguando en un intento por hacer que esos posicionamientos reaccionarios, ultraderechistas, ultraconservadores, perdón, ultranacionalistas, calen en la gente a través de una estrategia de marketing como en su día sucedió en los años 20 y los años 30, pero adaptado a lo que es el contexto actual. Y eso, vamos, está estudiadísimo y está muy claro. Pero lo importante además, sobre todo para la gente de a pie, es que claro, te pones a hablar de la extrema derecha y empiezas a citar teorías, fuentes, autores... Y en verdad yo creo que lo interesante y para lo que estamos en este podcast es centrarnos en lo más básico, en empezar desde... Exacto, en ser prácticos. Exacto. Tenemos aquí al partido X o al partido A o al partido B y quiero saber si es de extrema derecha. Así es. ¿Cómo empezaríamos a identificarlo, no? Luego también otro tema relacionado y que también suele indicarse, sobre todo muchas veces por parte de gente de derechas, ¿no? Es por qué llamáis algo de extrema derecha y mientras que algo lo yo calificáis solamente de derechas. ¿En qué se diferencia una cosa de otra? Exacto. Yo creo que esto también podemos comentarlo porque hay diferencias bastante obvias, ¿vale? Que podemos señalar. Exacto. Algunas son más obvias que otras, eso es verdad. Pero hay lecturas básicas, ¿no? Incluso sin profundizar demasiado, que enseguida te permiten saber hacia qué lado, ¿no? Y tira cada organización. También es importante señalar, a medida que vayamos desarrollando el debate, y si me lo permites Juanfran, indicar que ningún partido o casi ninguna organización es o blanco o negro. Siempre habrá cosas que se cumplan y cosas que no. Pero sabemos que si cumplen cierto punto, o cuanto más las cumplan, más nos puede hacer sospechar que ese partido tiende hacia un lado o tiende hacia otro. Claro. Además, yo creo que es algo que más o menos todo el mundo intuye, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay ningún problema en tildar a ciertas organizaciones de comunistas o de socialistas, porque una vez uno de los líderes perteneció al Partido Comunista, porque una vez estuvo en acto así. En cambio, para situar a la extrema derecha como extrema derecha, hay todo tipo de trampas discursivas para escaparse de eso, cuando varios tienen pasados fascistas, han usado simbología fascista, tienen un discurso calcado a la ultraderecha de siempre. Pero bueno, yo creo que una manera de empezar, vamos a empezar con lo básico, ¿no? Con lo más visible, puede ser el tema de la simbología. Exacto. Cuando tenemos un partido político de extrema derecha adelante, bueno, o cualquier partido político, hay dos cosas que son las primeras que vemos, ¿no? Una de ellas es la imagen, la simbología, la iconografía que utiliza y otra el nombre, ¿no? Entonces, empezando por lo que es la simbología, hay que atender no únicamente al logotipo que utiliza, que también, ¿vale? Empezaríamos por el logotipo, que sería lo primero que ves, ¿no? Con qué imagen se identifica, ¿no? Que de ahí ya se puede rascar bastante. Y por otro lado, qué tipo de simbología utiliza en sus manifestaciones, sus partidarios, etcétera, ¿no? Que muchas veces es una cosa que se obvia, no me sirve de nada que no pongas el águila de San Juan franquista en tu logo, si luego en tus manifestaciones... Están llenas de ese símbolo. Correcto, correctísimo. Pero bueno, empezando por el logo, también empezaríamos por lo más básico, que es si ves una esvástica o ves simbología muy similar a la esvástica, porque la Cruz Gamada o la esvástica tiene, y para la gente que no lo sepa, tiene muchísimas variantes. Un ejemplo es Amanecer Dorado, un partido neofascista de Grecia, pero hay otra simbología que se utiliza que es habitual, pero no se identifica a priori de manera tan rápida, ¿no? Por ejemplo, la extrema derecha en sus partidos políticos suele tener simbología ultracatólica, como bueno, ya hemos mencionado el águila de San Juan, ¿no? Que es el águila negra que tenía la bandera franquista y que por eso la puso el dictado Francisco Franco en la bandera de España. Luego también tenemos el yugo y las flechas, que también es un símbolo que procede de los reyes católicos, de hecho, concretamente, que es una ideología católica. La Cruz de Borgoña, que es la cruz esta roja que tiene como arista sobre fondo blanco, que era utilizada por parte del ejército de España también en la época de los reyes católicos. Todo lo que tiene que ver con los reyes católicos en España se ha utilizado mucho por la ultraderecha, porque la ultraderecha en España bebe mucho, de hecho se llama nacionalcatolicismo, bebe mucho del catolicismo. En otros partidos de extrema derecha de Europa también se utiliza simbología parecida católica, no de los reyes católicos, pero sí, por ejemplo, la Cruz de San Jorge, etcétera. Aquí lo que tenemos, claro, es uno de los rasgos de la extrema derecha, que es visitar un pasado glorioso, un pasado imperial, reidealizado por ellos mismos y mostrar esos símbolos. Por ejemplo, también lo que suele estar bastante relacionado aquí, la bandera carlista. Por ejemplo, además fue muy común en las manifestaciones contra el confinamiento de abril y mayo. Exacto, aquí en España eso se vio mucho, efectivamente. Luego, claro, lo que has comentado que es interesante y lo más básico es el tema de las runas nazis y esvásticas, que claro, eso es muy identificable. Son bastante listos y por supuesto han abandonado todo eso, pero por ejemplo, es interesante como el FNI Penezoe, que se manifestó con Vox, portaba una de las runas que llevaba las SS. Exacto. El tema de las runas, además, es muy interesante porque procede de la tradición del paganismo de los neonazis, del nazismo, perdón, y posteriormente de los neonazis, porque se adhería mucho al tema del paganismo, el ocultismo y demás. Entonces, utilizar runas paganas, que son como grafías de la tradición nórdica, de las religiones nórdicas, las utilizan para sustituir palabras. Entonces, eso lo vemos mucho en los grafitis que utilizan y demás. Luego, la cruz celta, que también está un poco relacionado al paganismo nórdico, pero bueno, es esta cruz que está rodeada por un círculo, se utiliza muchísimo en murales y demás, es muy utilizado. Pero sobre todo eso, las runas, el tema de la esvástica. Luego también, como símbolos más modernos, tenemos la antorcha vertical, que por ejemplo la utiliza agrupación nacional en Francia, hermanos de Italia. Luego también, los símbolos que evocan el militarismo. Exacto. El fascismo tradicional siempre usó las calaveras, las antorchas, como has dicho, los fascios, muy comunes. Correcto. Aunque cuidado con los fascios porque se utiliza mucha otra simbología. Sí, al igual que la corona laureada, que también aparece ahí, pero también es un símbolo más genérico. Exacto. Lo bueno y lo malo de la simbología es que es algo muy evidente, es decir, es muy fácil identificar estos partidos y por eso mismo lo han abandonado. Exacto. Yo destacaría un par de símbolos más, por ejemplo, la rana Pepe. Bueno, eso es un símbolo bastante moderno. Bastante moderno. Muy interesante. Pero muy interesante porque va un poco en la línea de esta nueva derecha de no identificarse con los símbolos antiguos, pero eso no quiere decir que no utilicen símbolos modernos. Claro. Aunque no podemos relacionarlo con cosas antiguas, como hemos estado diciendo hasta ahora, pero Pepe de Frogo, la rana Pepe, para quien no lo sepa, es una rana... El símbolo de la alt-right. Exacto. De la derecha alternativa. En esas ideas de hacer caricatura, ¿no? De que todo sea un meme, de que en el fondo todo es humor, pues vemos a la rana Pepe vestida con el traje del Ku Klux Klan, con vestimentas fascistas, ya sean italianas, alemanas, mostrando runas, etcétera. Todas estas simbologías. Desde luego, Pepe de Frogo yo creo que es el icono de la extrema derecha más importante de los últimos diez años. Exacto. Hay que decir que la rana Pepe no fue creada con esa intención, ¿vale? Es un dibujante estadounidense que, bueno, hacía cómics de temática humorística con una rana que caminaba sobre dos patas y que empezó a ser utilizado en foros de internet como meme racista y, bueno, de hecho, fue incluido creo que en 2015-2016 en la lista de símbolos del odio que todos los años actualiza la Liga Antidifamación. Que, por cierto, si queréis, para los oyentes, si queréis saber más sobre simbología de la extrema derecha, hay un buen compendio porque seguro que nos dejamos en el tintero. Y, sobre todo, la otra cuestión que quería comentar es que si en esa simbología se incluye la bandera del país, aunque la bandera de por sí no suele ser un símbolo de la ultraderecha, como el ultranacionalismo está muy relacionado con la extrema derecha, es fácil que incluya... Claro, aquí también tenemos una diferencia que es, podemos hablar continental, ¿no? Nosotros somos españoles, europeos, y, claro, aquí el tema del ultranacionalismo está muy arraigado a la extrema derecha. Pero, claro, otros países, sobre todo, por ejemplo, de la zona de América, de América del Sur, pues allí no podemos decir que el nacionalismo sea exclusivo, ni mucho menos de la derecha, que a veces no lo es, claro. Pero allí, pues claro, hay un sentimiento anticolonial bastante fuerte. Entonces, allí el nacionalismo es mucho más transversal. Claro, allí el nacionalismo está ligado al concepto de soberanía y de independencia, ¿no? Y de antiimperialismo. Entonces, ahí no se aplicaría tanto esa cuestión. Sería un rasgo más bien, como tú has dicho, de Europa, claro. Pero bueno, claro, como siempre, la política se estudia en el contexto. Claro, claro, claro. En el contexto europeo al contexto americano, pues claro, hay bastantes diferencias. Bueno, ya hemos hablado de los símbolos, que aunque es un tema interesante, claro, no es demasiado importante porque a día de hoy, pues, descarta la mayoría de la nueva derecha, porque ya no lo usan. Vamos también a otra cosa visible, lo superficial, porque por lo que empezamos, que es el nombre del partido político. Exacto. El nombre, en general, ya es más difícil que un partido se escape, porque, bueno, tanto como el nombre con el símbolo, uno ya intenta muchas veces, un partido ya intenta de alguna manera reflejar cuáles son sus ideas. Entonces, por ejemplo, es muy habitual que se utilicen palabras como nacional o nacionalista, que se utilicen, por ejemplo, también nombres que intenten escapar del eje ideológico, ¿no? Que no se intenten definir mucho, aunque no es patrimonio de la extrema derecha, en función de qué símbolos tengamos nos podrían hacer sospechar, por ejemplo. Sí, digamos que a veces a lo mejor separarse del eje es algo más propio del populismo y, desde luego, la extrema derecha es una corriente populista, por definición. Desde luego, en ese eje también podríamos nombrar la palabra libertad, ¿no? La gran reapropiación de la derecha de este siglo, reapropiar el término, y, aunque por supuesto es algo que también usa la derecha, encontramos a partidos, partido de la libertad. Exacto. La mitad son formaciones de extrema derecha. Exacto, sí, sí. En general, haciendo una rápida lectura, lo que más fácil de identificar, lo que más encontramos que es más fácil de identificar, por así decirlo, son los gentilicios, ¿vale? Por ejemplo, pues la palabra español, ¿vale? Esloveno. Partido Nacional Esloveno. Partido Nacional Esloveno. El nombre del país en sí mismo. La palabra popular, la palabra nacional. Son palabras que, al final, hacen referencia precisamente al ultranacionalismo, ¿no? Ponen, de alguna manera, relevancia en ese eje. Y también la palabra libertad, ¿no? Que es una manera de atraer un poco a ese voto, digamos, más transversal, menos ideologizado, por así decirlo. Y, en realidad, poquito más se puede sacar. Claro, porque con los nombres tenemos de que, si vemos un partido que se llama Partido de la Democracia Nacional de la Libertad, pues muy posiblemente estemos ante una formación de extrema derecha. Pero eso puede, una, no ser concluyente, ni mucho menos, porque a un partido tú le puedes poner el nombre que quieras. De luego podrías llamarle mañana Partido Comunista y ser una formación de derecha conservadora. No habría ningún problema en el registro. Exacto. Y, por supuesto, como tenemos a la nueva extrema derecha que intenta escapar de que le identifiques, muchos optan por escapar totalmente de esos antiguos términos, como el caso de Vox, por ejemplo. Exacto. O sea, Vox es un claro ejemplo de que, de hecho, ni con el logo, ni con la imagen que presentan, ni siquiera con el color, ni con el nombre podríamos identificarlo. Que, de hecho, de los colores no hemos hablado. Pero es interesante. Sí, porque la extrema derecha, en verdad, no tiene un color definido. Utilizan tanto azules como rojos, como verdes. Pero sí que hay un color que no utiliza nunca, que es el morado. El morado. Que es el morado. No hay ni un solo partido de extrema derecha, se nos puede escapar, pero no hay ni uno que utilice el morado. Hasta el fucsia han empleado, curiosamente. Es cierto, el fucsia en América Latina lo he visto en alguna formación falangista. Exacto. Y azules y rojos se han utilizado, verde también, como es el caso de Hobbit, que en Hungría. Pero morado no hay ni uno. Entonces, de todas maneras, el color es muy poco identificativo en general. Utilizan a veces fuertes contrastes y demás, pero no es algo para nada concluyente, en mi opinión. Claro. Una vez pasado lo superficial, yo creo que donde ahí podemos identificar realmente un partido de extrema derecha, es si ya entramos en el discurso. Exacto. El discurso tendría... Bueno, el discurso es una cuestión muy amplia. Se podrían escribir libros. Libros. Libros sobre el discurso de la extrema derecha. Pero hay dos cuestiones que se ven rápidamente, ¿no? Una sería la exaltación del nacionalismo o el ultranacionalismo, ¿de acuerdo? Y la otra sería el discurso de odio, ¿no? El discurso del otro, la antipolítica y demás, ¿vale? Serían los dos grandes puntos del discurso que son más fácilmente identificables y que rápidamente nos puede ayudar, sobre todo en combinación con lo demás. Pero bueno, si ni la simbología ni el nombre son concluyentes, estos dos puntos del discurso nos pueden decir mucho. ¿Qué sería el ultranacionalismo, no, Juanfran? Sí. El ultranacionalismo sería el reivindicar tu patria por encima de los demás. Es decir, ya no hablamos de un amor a tu cultura, a tu país, que es muy legítimo y, de hecho, suele ser un rasgo en Europa de la derecha conservadora, sino el decir que tu nación va por delante de las demás. Eso lo vemos en el discurso de Trump, ¿no? En el Make American Great Again. Exacto. En Brasil, con lo mismo. Y que básicamente lo que dice es que van a hacer grandes sus naciones, pero que sus naciones van primero, ¿no? El American First. Exacto. Hay una diferencia, porque claro, tú hablas con cualquier persona y le dices, mira, es que el ensalzamiento de los símbolos nacionales es un rasgo de la extrema derecha. Y te dicen, hombre, a mí también me gusta la bandera de España, hombre, a mí también me gusta la bandera de mi país. Pero no, es que va un poco más allá. Hablamos de que el eje discursivo, el tema sobre el que gira todo, alrededor del cual gira todo, es la nación y su concepto de nación. Exacto. Muy importante. Todo es por la patria, todo es por la nación, todo es por España, por Francia, por el país que sea, a la que yo asocio una serie de características, generalmente reaccionarias, y el que no cabe en mi idea de nación es un traidor a la patria, ¿no? Es el nosotros, los que entran dentro de mi concepto de nación y los demás, ¿de acuerdo? Y sobre eso va a girar todo, ¿no? Sobre si eres un español de bien, en este caso, o un francés de bien, o un esloveno de bien, o no lo eres y por lo tanto eres un ciudadano de segunda y te vas a quedar fuera, porque además los otros no solamente no es que entren dentro de este concepto de nación, es que son los culpables de que mi nación vaya mal. Así es, así es. Además, vemos como la extrema derecha constantemente, aparte de señalar al otro, busca colectivos vulnerables. Exacto. Siempre que señala al otro, nunca los vemos señalar a las grandes empresas o unas élites, y si lo hace, son porque, las pocas veces que lo hace, porque ideológicamente están en su contra. Es decir, sí que puede hablar de algo ficticio, ¿no? Como las élites progres, ¿no? Pero generalmente sus enemigos son la inmigración, las personas LGTB, o sea, convierten a personas que son víctimas, les quieren dar la vuelta y hacerlo pasar por verdugos, que eso ya es algo que, bueno, es el primero de fascismo clásico. Exacto, eso ya lo hizo Adolf Hitler con los judíos y ya lo hizo Mussolini con la izquierda en general. Es decir, encontrar un enemigo y que además no se puede defender o sobre el cual hay ciertos prejuicios ya asentados y echarle la culpa de todo. Además, hay varios también trucos dentro de ese discurso que se pueden ver muy bien, como por ejemplo, todo lo bueno que le vaya al país. Yo que sé, pongamos que España va bien económicamente y gracias al país, hombre, porque España es grande, porque España es próspera, porque España es no sé qué, pero si algo va mal es culpa, hombre, de los progres, de la inmigración, de las paguitas, ¿sabes? Es esa manera de retorcer el contexto y que todo gire en torno siempre a esa idea del país, que además es muy única, ¿no? El patriotismo solamente es lo que yo defino como patriotismo y no cabe absolutamente nada. Generalmente, en su explicación de país, cabe menos gente que gente que hay en el otro lado, en el lado opuesto, en sus naciones. En la mayoría de países pasa así. Luego, con lo de seleccionar discursos de odio, perdón, seleccionar colectivos vulnerables, tenemos un ejemplo muy claro y que es muy visible. Gracias, y bueno, habría que decir más bien, lamentablemente, pero por el caso de Hungría y Polonia. Exacto. Vale. En Hungría y Polonia hemos visto cómo dos partidos de derecha, de extrema derecha, han llegado al poder, ley justicia por Polonia y Fidesz en Hungría, y cómo ambos han buscado colectivos a los que odiar. Y lo que es gracioso es que cuando uno ya no les vale, porque han conseguido eliminarlo o hacer que el país ya no sea atractivo para ese colectivo, van al siguiente. En ambos hemos visto cómo el primer objetivo fue la inmigración. Exacto. Les echaron la culpa de todo, fueron levantando barreras, muros, todo al estilo de Donald Trump, haciendo difícil que se asentaran en el país, creando un caldo de cultivo de odio hacia toda esta gente, de que rompías tradiciones cristianas, etc. Y efectivamente consiguieron que en el país la inmigración prácticamente se acabase. Ahora, una vez que ese colectivo está derrotado, ellos necesitan otro enemigo al que seguir. Y claro, tenemos al colectivo LGTB. Ahora, en el caso de Hungría, que ha reformado nueve veces la Constitución, cuatro o cinco han sido para quitarle derechos colectivos LGTB, que ha sido red. Evitar que se puedan casar, etc. Pero es que en el caso de Polonia, lo que estamos ya viendo es el presidente de Polonia, el que es el actual presidente. Cuando era candidato, decir que son peores que el comunismo. Eso en un país que sufrió, que tiene un medio de trauma con el comunismo. Exacto, eso es. Y aquí habría que hacer un inciso, sobre todo a la hora de diferenciar la derecha de la extrema derecha, ¿no? Eso que estábamos diciendo. Porque claro, ahora te viene cualquiera y dice, hombre, es que a mí la inmigración no me gusta. El feminismo no me gusta, el comunismo no me gusta. Y yo soy crítico con esas posturas. Perfecto. O sea, que cuestiones el feminismo, que cuestiones el comunismo, que cuestiones la inmigración o incluso que cuestiones al colectivo LGTB, en sí mismo, tampoco te convierte en alguien de extrema derecha o tampoco convierte a un partido de extrema derecha. Te puede convertir en conservador, por ejemplo. Hay que ir un paso más allá, ¿no? Es a lo que vamos, ¿no? Por eso lo llamamos extrema derecha. Hay que ir al discurso de la antipolítica. Hay que ir al discurso destructivo, a señalarte como enemigo. Hay que recordar que la extrema derecha no viene a construir, viene a destruir, viene a acabar... La antipolítica es un término muy interesante. Exacto. Viene a señalarte como enemigo, a identificarte como otro y a ir a por ti. Y no va a debatir contigo, no va a llegar a ningún consenso. Es o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, la derecha convencional, la derecha conservadora convencional, llega a consensos, debate. Dice que no está de acuerdo. Por ejemplo, el Partido Popular en España es un claro ejemplo de eso. Te puede debatir sobre la ley de matrimonio homosexual, te puede debatir sobre la ley integral de violencia de género, puede debatir sobre regular la inmigración. Pero luego llega a consensos... Es decir, está dentro de unos márgenes que son, de alguna manera, podemos decir que democráticos, ¿no? Constructivos. Evidentemente, no siempre es esto así. Pero es que la extrema derecha no. De hecho, por eso Vox llama al PP derechita cobarde. Porque es como, bueno, te has vendido, ¿no? Es como has aceptado ciertos términos. Claro. Ellos realmente es que defienden unas posturas tan reaccionarias que los partidos conservadores las superan. Porque claro, un partido conservador, una vez algo se ha establecido ya seis o ocho años y empieza a establecerse en todo el mundo, ya asumen de decir, bueno, esto la sociedad lo está aceptando, no vamos a seguir por ahí. Pero la extrema derecha no. La extrema derecha... Claro, Vox es un partido que dices, no sé, eres a lo mejor tan reaccionario como Alianza Popular. Estás hablando de un partido posfranquista de hace 30 años. ¿Sabes? Exacto. Si partes de la base de que llamas enemigo de la nación al que se muestra favorable al feminismo o que acepta ciertas partes del feminismo o de los derechos LGTB, desde luego significa que eres enemigo de ellos. Y esto se ve en el discurso. De hecho, estaría bien, tenemos aquí un pequeño ejemplo de discurso ultraderechista que podemos leer. Sería un discurso tipo que, digamos, reuniría todos estos tópicos, por así decirlo. Por ejemplo, un líder ultraderechista de un partido de extrema derecha diría un discurso típico que sería tal que así. Por ejemplo, bienvenidos todos aquí a este grandioso acto del partido tal. ¿De acuerdo? Me siento orgulloso porque la verdadera España, por decir un país, está aquí presente, más que nunca, orgulloso y sin complejos. Que esos progres, esa gente que nos dice cómo tienen que vestir, nuestras mujeres que quieren que nos dejemos robar, violar y asesinar por quienes pretenden invadir nuestra gran patria, que aspiran a que nos convirtamos en una república bolivariana y que, por desgracia, están infiltrados en los gobiernos de medio mundo, que se enteren de que es España, el país que sea, de verdad. España está aquí hoy presente y lo decimos alto y claro. No podrán con nosotros. El partido tal es solo el principio. El principio del fin para feministas, veganazis y toda esa turba de indocumentados y vagos que amenazan nuestra gran nación. Las familias, los trabajadores, los autónomos, los parados y toda la gente de bien están con nosotros. Arriba España. ¿Vale? Sería un ejemplo de discurso, al azar, que reuniría todos estos tópicos. Pues así es. Desde luego sería un ejemplo que dices, es exagerado, pero no tan exagerado para lo que se está oyendo. Es lo que da un poco de miedo y donde podemos ver todos los símbolos, el discurso de odio, el ellos y nosotros, la antipolítica. Y, por ejemplo, un tema también llamativo es el tema del establishment y el anti-establishment. Lo que es gracioso es que hablamos de un movimiento conservador, como es la extrema derecha, pero que a diferencia de la derecha no se apoya en el establishment, o no tanto. Porque la derecha convencional suele apoyar mucho a las élites, suele tener una relación con ellas y mirar por sus beneficios. Pero la extrema derecha también quiere tejer una alianza con la sociedad civil, ya que muchas veces esas élites no están del todo de acuerdo, por la razón que sea, también teje alianzas con la sociedad civil y siempre tiene que, es en parte falso, porque también tiene una alianza con las élites conservadoras. Es una cuestión más de discurso, ¿de acuerdo? Es decir, la derecha se centra mucho en el discurso, a lo mejor, económico, conservador. O sea, con el discurso económico busca acercarse a las grandes empresas, a las élites económicas, y con el discurso conservador busca acercarse más a la parte social, ¿de acuerdo? La extrema derecha, en cambio, en cuanto a su discurso, bebe de la rebeldía de la gente hacia la desafección que tiene la gente hacia la política o hacia las élites. Es decir, te vende que está en contra de los que mandan, te venden estar con la clase trabajadora, te venden apoyarse en las clases humildes, te venden eso al tiempo que te identifican el discurso progresista con esas élites. Y luego es que además, en la práctica, luego utiliza una política económica, en general muy similar a la derecha convencional, o en todo caso, aunque sea diferente, siempre manteniendo los privilegios de las grandes empresas, de las élites económicas y demás. Pero lo importante es que el discurso, lo que te cuentan, lo que te intentan vender, es que están en contra de los que mandan, en que te van a favorecer a ti el currito de toda la vida a la hora de hacer política cuando es totalmente falso. Es que el caso perfecto es el de Donald Trump. Hablamos de un multimillonario que creó el gabinete más rico de la historia, llegando con un discurso anti-establishment, anti-élites, siendo él multimillonario de siempre, y que su política económica ha sido, sí que ha sido en parte proteccionista en algunas cosas, pero internamente ha sido política liberal de toda la vida. Ha bajado todos los impuestos posibles, que como eso sabemos siempre, beneficia a los más ricos. Exacto. Y no hay mucha duda ahí. Exacto. La derecha convencional siempre opta por un discurso de la moderación, de aceptar las normas que hay, de dejar las cosas como están, intenta hablar mucho de la paz social, intenta no agitar demasiado. Incluso cuando está en la oposición siempre se mueve dentro de unos márgenes estables. Digamos que, bueno, ahí sí que mete bronca, pero su bronca no se basa tanto en azotar las calles como las instituciones o el parlamento. Sí, claro, claro, claro. Bueno, aquí en España sí que es verdad que hemos tenido una derecha muy agresiva, pero bueno, por cuestiones más históricas que otra cosa. Pero sí que es verdad que, por lo menos la ultraderecha en general en todo el mundo, sí que es más de, bueno, el PP, por ejemplo, aquí en España, no ha llamado mucho a manifestarse. Lo ha hecho en momentos muy concretos, apoyándose a organizaciones muy concretas. Sin embargo, Vox, en el año y poco que está con representación, no hace más que llamar a las calles, a manifestarse, apelando a la libertad, apelando a decir una manera que es más propia de la rebeldía, del enfrentarse al establishment, que es una técnica o una herramienta o un discurso más propio de la izquierda cuando se enfrenta a la opresión, pero aquí lo han reconvertido de manera que los opresores son los oprimidos y las víctimas son los verdugos. Y luego también los motivos, ¿no? Porque yo qué sé, en el caso de Donald Trump también, que es muy interesante, ha perdido las elecciones y en cambio ha llamado a su gente a manifestarse porque él dice que se han robado cuando no ha podido demostrar nada. Y han habido disturbios, han habido puñaladas, pero bueno, da igual, es una manera de intentar mantenerse en el poder. A costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Exacto. Volviendo un poco al tema, ya hemos hablado algo de esto, pero ¿a quién beneficia su programa político? Desde luego yo creo que es otro tema importante. Claro, ya hemos analizado un poco, por ponernos en situación, ¿de acuerdo? De lo más superficial a lo más profundo. Empezamos por las imágenes, luego por el nombre, luego escucharles, es decir, su discurso, de qué están hablando. Y luego ya, como seguimos teniendo dudas, nos metemos en la página web del partido que estamos analizando, del partido el que sea, y empezamos a leer su programa político o lo que escuchamos de las propuestas que hacen. Que aún así el programa político es muy engañoso. Claro, claro. Porque los programas políticos en general están edulcorados. Exacto. Es decir, nadie habla de lo malo que va a hacer o de ideas que no sean populares y siempre edulcoras la aversión. Es decir, si hablas de que vas a bajar impuestos, tú lo que dices es que eso van a ayudar a la mayoría de la población. No estoy diciendo realmente cuál es su objetivo, por poner un ejemplo. Exacto. El programa político siempre hay que cogerlo con pinzas. Pero hay ciertas cuestiones del programa que, si sabes leer un poquito entre líneas, se pueden sacar. Por ejemplo, intentar dilucidar o analizar lo que tú decías. ¿A quién beneficia realmente? Un ejemplo rápido. Si tú dices en el programa político, como sucede en el programa de las 100 medidas de Vox, que vas a proteger la familia natural o la familia tradicional, indirectamente, ¿qué quieres decir? Que todo lo que no entre en tu concepto de familia natural no lo vas a proteger. Y si no lo vas a proteger, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a ver perjudicados, que no van a recibir la atención de ese gobierno. Es decir, indirectamente estás diciendo que hay quien va a salir perjudicado de alguna manera es todas aquellas familias que no entren en ese concepto. Por ejemplo, el colectivo LGTB, las familias monoparentales o cualquier otro tipo de familia que no encaje en ese modo de ver. Y de ahí ya estás empezando a deducir… El tema de la familia natural es un clasicazo, además. Es un clásico, además. Toda la extrema derecha actual están en Europa, al menos. Bueno, también en América Latina. Exacto. Tienen unas raíces católicas muy fuertes y están con el tándem de familia-vida. Exacto. Eso es un claro ejemplo. Pero bueno, eso incluso una derecha muy conservadora también te lo podría sostener, pero ya nos podría hacer sospechar un poco en función del contexto de que estamos hablando. Luego, en cuanto a las medidas económicas, ¿a quién están beneficiando? Si benefician a esta bajada de impuestos que están proponiendo, en verdad, ¿a quién benefician? Esta serie de cuestiones económicas, ¿a quién benefician? Pues, si están orientadas a grandes rentas o a hacer privatizaciones o cuestiones que socaven lo público, hombre, te da un poquito de pensar. Luego, la extrema derecha en general también es muy partidaria de reducir la calidad democrática. Aunque te vende lo contrario en el momento en el que tú estás proponiendo cosas como disolver parlamentos, reducir diputados, centralizar competencias, es para sospechar. Claro. Y luego también, todas sus medidas, aunque la extrema derecha sería falso decir que es liberal, yo creo que es un ejemplo de cómo diferenciar también la derecha conservadora, porque la derecha conservadora, en líneas generales, suele ser bastante liberal o lo intenta. Más que bastante lo intenta y ese es su discurso. La extrema derecha en Europa empezó con ese tinte muy liberal y han ido progresivamente abandonando ese liberalismo para llegar a las masas, ¿no? Exacto. Digamos que el liberalismo sí que va a seguir usando cierta parte, sobre todo lo que se refiere a reducir el Estado y sobre todo sus enemigos del Estado, porque claro, por ejemplo, hablamos del tema de los chiringuitos, ¿no? Exacto. ¿Qué es un chiringuito? Un chiringuito es cualquier cosa financiada con dinero público que no beneficie a la extrema derecha. Exacto. Porque si es para asociaciones antiabortistas, esas no son un chiringuito. Exacto. O para la turomaquia, o para la caza, o para proteger a los hombres, ¿no? Como hemos visto en Madrid. En fin, al final, como todo partido, intenta siempre perjudicar, o como casi todo partido, intenta siempre perjudicar a un colectivo y beneficiar a otro. Aunque te lo intenten vender, como que esto es bueno para la nación o lo que sea. De hecho, en general, si al leer un programa político de la extrema derecha, del partido que estamos analizando, beneficia a clases altas o propietarias, a la familia tradicional, como estamos diciendo, a personas nativas. Si pone el énfasis en, primero, los españoles, frenar las ayudas a la inmigración hasta que los españoles estemos bien, o bueno, españoles, o hablemos del país que estemos hablando. Que ese es un discurso, además, un poco falso, porque dices, si la mitad de España es tu enemiga, ¿cómo es que vas a ayudar a España? Tú lo que quieres es ser racista, tú lo que quieres es echar a inmigración. Exacto. Y luego ya veremos. Exacto. En general, si beneficia claramente de manera muy focalizada al típico hombre blanco de clase media, heterosexual. La normatividad conservadora, ¿no? Exacto. Por así decirlo. Exacto, ¿no? Que se enfoque mucho en las áreas más conservadoras del país, ¿no? Se habla mucho de la España rural, de la caza, este tipo de cuestiones. Y luego otra cuestión importante, si en ese programa político las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, ejército y demás, tienen un papel predominante, porque ya no solamente que estos grupos que estamos mencionando se vean beneficiados, porque cualquier programa los puede beneficiar. No, es que tienen un lugar destacado. Si tú dedicas una sección entera a decir, vamos a ensalzar la gloria del ejército, pues hombre, a ver, es para dudar, para sospechar. Sí, sí, porque desde luego, aunque esto no siempre es así, es verdad que tanto las Fuerzas Armadas como sobre todo la policía suelen tener cierta relación en la mayoría de países buena con la extrema derecha. Por ejemplo, en el caso de Grecia y Amanecer Dorado, los mismos Amanecer Dorado actuaban como una mafia y se desveló que muchos policías lo sabían y eran cómplices. De hecho, Amanecer Dorado les pagaba o el gobierno los usaba para realizar ciertas tareas que no podía hacerse. Y de hecho, se estimaba que entre el 40 y el 50% de los policías votaban a Amanecer Dorado. Exacto. ¿Qué porcentajes más o menos similares se pueden encontrar en España, en Italia y en muchos países? En Alemania han tenido, de hecho, muchos problemas porque han empezado a investigarlo en serio y bueno, hasta tuvieron que disolver una unidad de élite del ejército por la presencia de gente no solamente que era proclive a ideas ultraderechistas, sino que estaban vinculadas a grupos ultraderechistas, algunos de ellos armados, algunos de ellos que estaban preparando atentados. En fin, militarismo y ultraderecha, por desgracia, todavía va muy unido. España es un claro ejemplo de ello por el pasado que ha tenido y por lo tanto es un aspecto, digamos, a tener en cuenta. Sin embargo, es lo que tú has dicho antes, el programa político puede estar muy edulcorado y a veces puede ser indistinguible de uno de derecha conservadora. Luego, y pasando al siguiente punto, yo creo que una de las cosas para identificar a esta gente sobre todo es con quiénes se relacionan y quiénes les apoyan, porque eso te permite una visión clara de qué está pasando. El viejo dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Además, ahí hay, digamos, muy poco margen para la interpretación. Si tu nombre aparece vinculado a un partido, a una asociación o a según qué personalidad es, no te puedes escapar. Es decir, puedes justificarlo de muchas maneras, pero si es algo que sucede con relativa actualidad y con relativa asiduidad, es para sospechar, digamos. Por ejemplo, aquí en Europa, en Europarlamento, vemos que Vox está en el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que es posiblemente el grupo más conservador del Europarlamento, de la extrema derecha, pero no es el único. Tenemos también identidad y democracia. Exacto. Digamos que son los dos, para que la gente sepa un poco cómo funciona, en el Parlamento Europeo, igual que en el Congreso de los Diputados en España y en la inmensa mayoría de los parlamentos de las democracias representativas, los partidos se agrupan en grupos parlamentarios. En Europa tenemos el grupo de los populares europeos, que, digamos, es como la agrupación de derecha conservadora más grande. Está el grupo de los socialdemócratas. Y, bueno, la extrema derecha se suele agrupar en dos, en identidad y democracia, que, bueno, desde mi punto de vista son los que más claramente son de extrema derecha, y luego el grupo de los reformistas y conservadores europeos, que es donde más suele encuadrarse la nueva derecha radical. Pero, por ejemplo, en ese grupo está la injusticia, que es el partido que gobierna en Polonia, que ya sabemos, bueno, ya lo has comentado antes, todo lo que está pasando con los derechos del colectivo LGTB. Pues ahí está Vox y se relaciona muy bien con todos los partidos que están ahí, como la Liga de Italia. Sí, Fratelli de Italia, que tenemos un partido que es más conservador que la Liga, pues donde fue a recabar, ahí. Exacto. Vale. Y, desde luego, no solamente hay que verlo en lo que se refiere al grupo al que pertenecen, sino luego a los eventos que forman entre ellos y donde hacen charlas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la PAC estadounidense, ¿no?, el gran congreso conservador. Exacto. Que, con la legislatura de Trump, lo que ha hecho es invitar a lo más conservador de cada casa. Antes era habitual que el Partido Popular estuviera allí. Exacto. Ahora, en cambio, lo que se ha llenado es de populistas europeos. Exacto. Se ha ido convirtiendo progresivamente en un acto cada vez más derechista, más derechista, hasta llegar a puntos muy extremistas, efectivamente. Y eso hablando o centrándonos en la parte, digamos, más internacional. Sí. Luego también habría que ver con qué entidades a nivel del país, digamos, se relacionan, ¿no? Por ejemplo, si el partido se relaciona o guarda cierta relación o intercambian personalidades o eventos, como tú muy bien has dicho, que son ultrareligiosas, ultraderechistas, neonazis o neofascistas, o asumen discursos muy parecidos, pues también nos tiene que hacer sospechar. Por ejemplo, Vox guarda relación con Acteoír. Por ejemplo, Acteoír ha participado en eventos como el Congreso de Familia y Vida, creo que se llama, en el que han ido diputados de Vox, ha ido Citizen Go, que es una plataforma a nivel internacional que ha hecho campañas contra los derechos LGTB, donde han ido personas de la Iglesia Católica, y en fin, es un claro ejemplo. Claro, desde luego, a ver, ver Acteoír o Citizen Go es un claro ejemplo de que estamos con lo más ultraconservador. Exacto. Hablamos de una organización ultrarreligiosa vinculada con la secta, el yunque, y esto por autojudicial, que no es una teoría de la conspiración ni una suposición, que se dedica a mover lo más conservador que puede haber en Europa, ¿no? En ese momento. Si no hace una ley LGTB en algún sitio, pues ellos dependen que es la dictadura LGTB totalitaria. Exacto, exacto. Y así con todos los temas. Y además tienen una actividad muy profusa en lo que es la sociedad civil. Se esconden a través de un millar de asociaciones como Abogados Cristianos, aquí en España, que también es suya, y desde ahí ejercen toda su actividad política. Exacto. Pues a partir de analizar esas cuestiones, que además con búsquedas en Google es muy fácil de encontrar, igual que los vínculos entre ciertas personalidades de Vox con la Fundación Francisco Franco, que dices, tú puedes dudar de que un partido político es de extrema derecha, pero hay pocas dudas sobre que la Fundación Francisco Franco es ultraderechista, me parece a mí. Hay pocas dudas. Cuando ves la relación que hay entre ellas y que además Vox… O mejor un liberal te diría que es extrema izquierda. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, Biden es comunista. Si ves que Vox confraterniza con esta Fundación, que además guarda amistad con su líder, que además, como salió hace poco, este tipo de organizaciones aplauden en ciertas medidas de Vox o Vox está en contra de… Pues son las primeras. Por ejemplo, en el caso de Acteoír, uno de sus periódicos actual, cuando Vox no era nada, es decir, cuando Vox era una fuerza que sacaba el 0,17% de voto, te lo ponía como un partido nacional junto a Podemos, PSOE, PP… Por ejemplo. Vale, te los ponía… ¿A qué partido votarás? Y te los ponía a los cinco y tú, pero si nadie conoce a Vox. Exacto, exacto. Es un claro ejemplo. Que todo esto ya tiene que ver con la familiariza y tal, pero bueno, digamos los típicos grupos conservadores de cada país. Exacto. Cada país tiene los suyos y es muy fácil. Y luego también, incluso yendo al pasado. Desde luego, el pasado no determina algo, ¿vale? O sea, si alguien hace 20 años estuvo en el Partido Socialista, no significa que ahora sea un socialista. Díselo a Jiménez de los Santos. A Jiménez de los Santos. Pero desde luego, si queda pistas. Y más, si no ha pasado mucho tiempo. Y más, si defiende un ideario muy parecido. Por ejemplo, tanto Ortega Smith, que es secretario general de Vox, como Jorge Voxade, que es su portavoz en Europarlamento, pertenecieron a la falange. Exacto. Y de hecho, Voxade dijo que lo que se arrepentía es de haber estado listas del PP, no en la falange. Sí, de hecho, eso pasa con muchos concejales y personalidades de Vox que han estado o están vinculados a formaciones ultraderechistas. Y eso pasa en todos los países. En todos. Desde luego tenemos a miembros de Francia, de Alemania, de reyes de extrema derecha, que están vinculados de una manera u otra a organizaciones nazis. Exacto, así es. De hecho, en Alemania se ve mucho más porque la simbología nazi y las organizaciones neonazis están prohibidas. Entonces, tienen que buscar algún sitio por donde salir. Bueno, desde luego ese tema es interesante, pero ya para ir concluyendo, creo que también podríamos hablar un poco de la acción política del partido. Sí, claro. Al final, lo ideal de poder identificar o de poder saber si un partido de extrema derecha o no es llegar a una conclusión antes de que gobierne, antes de que llegue al poder. Pero sí que es verdad que hay algunas acciones que se pueden ir viendo, incluso con poco poder, con que tengan algún diputado, concejales y demás. Se puede ir viendo por dónde van, porque empiezan a demandar cuestiones, a poner en práctica ciertas ideas, ciertas estrategias. Y cada vez es más fácil poder identificarlos. Por ejemplo, a la hora de negociar pactos de gobierno, a la hora de poner en marcha medidas, lo mismo de siempre. Lo que hemos aplicado al programa político o lo que hemos aplicado al discurso, también se puede aplicar a la acción política. ¿A quién benefician esas acciones? Además, la mayoría de ellas son ideológicas. Realmente lo que le están pidiendo muchas veces no es ni caro presupuestariamente hablando, que es lo que te suelen pedir otros partidos. Pero sí te exigen algo que tiene un costo ideológico. Por ejemplo, al principio, y volviendo al caso de Vox, en Andalucía estaban muy pesados con que fuera consejería de la familia. Y aquí tuvieron una discusión muy grande en que no cedieron. Por ejemplo, en el caso de Madrid, para aprobar los presupuestos, que dices, y eso es lo que no mandas. No estás ahí gobernando y, en cambio, has conseguido que el Ayuntamiento de Madrid deje de destinar dinero a tres organizaciones LGTB históricas que se dedican a atender a la gente que ha sufrido agresiones o de denunciar como el Observatorio de Odio Madrileño. Exacto. Pero, en cambio, eso no es para conseguir ningún ahorro, porque hablamos de cantidades que para el presupuesto madrileño son ridículamente bajas, pero es que, además, lo que quieres es financiar a otras organizaciones ultracatólicas y antiabortistas, como yo qué sé, la Red Madre o cosas de este tipo. Exacto. Y, además, por ejemplo, lo que tú decías, bueno, lo que decíamos antes, de que no quiero eliminar chiringuitos, ¿no?, sino crear los míos propios y, además, fuertemente ideologizados. Luego, también, en cuanto a la acción política, se pueden analizar hechos concretos. Por ejemplo, cuando Vox es el único partido, o el partido que estemos analizando, no vamos a decir el nombre, es el único partido que hace ciertas cosas, como votar en contra de prohibir las terapias para corregir, muy entre comillas, o entre comillas completas, la homosexualidad. O se niega a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Y este tipo de cosas te tiene que hacer, desde luego, sospechar, ¿no? O piden cosas absurdas, como que buques de guerra rodeen las Islas Canarias para evitar que llegue inmigración. En fin, es una serie de medidas que ningún partido demócrata, por muy de derechas que sea, pediría o haría. Así es. Sí. Y luego, también, por supuesto, tenemos el clásico, que es el uso de propaganda, bulos, fake news... Sí, hemos hablado poco, la verdad. Aunque sí que es verdad que no podemos decir que la derecha no las use. De hecho, por ejemplo, en el informe de Facebook, en el que se vio que Facebook no combatió los discursos de odio, uno de los motivos era que prohibir los bulos y los fake news afectaban más a los políticos estadounidenses conservadores. Que no lo hacían a sabiendas en muchos casos, sino que, digamos, que no miraban las fuentes, no miraban dónde venía la información y simplemente compartían el bulo. Claro. En el caso de Vox y la extrema derecha, vemos que ya no es el uso de la mentira, que eso tampoco sería falso decir que es patrimonio solamente de la derecha. Es falso. Muchos políticos mienten. No todos, pero sí podemos decir que es algo más generalizado. Lo de crear mentiras o redes de mentira o medios que son medios generadores de bulos para usarlos a través de sus redes. Exacto. En general, si ves, si estamos analizando un partido político que aparece en la inmensa mayoría de páginas que se dedican a verificar bulos, que es señalado como un partido proclivea a esparcir bulos, que es señalado por organizaciones, agencias, periodistas, como un partido que se suele apoyar en bulos. Y si además esos bulos, volvemos a lo de atrás, esos bulos, esas mentiras, justamente encajan con su programa, con su discurso, con el concepto de ultranacionalismo, con el discurso de odio, es para sospechar, ¿no? Si, por ejemplo, empiezas a ver que ese partido es récord en bulos sobre la inmigración, que se enfocan siempre en el inmigrante, en el colectivo LGTB, en atacar a la izquierda, es para sospechar que pueda ser de extrema derecha. Claro, lo malo es que encima no es pasafactura, porque consiguen convencer a la gente de, no, es que los que están mintiendo son los que verifican la información. Y dices, pero si verificar la información, eso lo puede hacer cualquiera. Es decir, solo tienes que buscar de dónde viene y qué ha pasado. Y ya está, es que la información es pública en la mayoría de casos. Y les ves que están mintiendo, ves que es un bulo, pero hay gente a la que le da absolutamente igual. Esa información es de los medios, es falsa, ellos crean su discurso del otro, ¿no? Los medios son el problema. Exacto. Un gran ejemplo lo hemos tenido, ahora parece que ya no tanto, pero por ejemplo cuando Vox atacaba a los menores extranjeros no acompañados, que se inventaron, que recibían una ayuda de 660 euros o no sé qué, vale, por la cara. Y claro, eso es muy fácil de comprobar. Tú te metes en el listado de ayudas, queda el gobierno de turno y ves que no está, y ves que eso no existe. Y eso es lo que te expone el verificador de informador o el periodista o el medio que sea. Y dices, está en todas las redes sociales de este partido, de Vox en este claro. No lo han desmentido, lo siguen apoyando. Y justamente encaja con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Discurso de odio, anti-inmigración, apoyarse a un colectivo discriminado, sobre prejuicios. Es decir, al final forma parte de todo de lo mismo, pero reflejado en distintas vertientes, que son las que hemos ido explicando a lo largo de este debate. Así es. Entonces, para concluir, tenemos los símbolos, que sabemos que si son símbolos ultranacionalistas o de carácter fascista, pues está claro, es muy fácil en ese caso. El nombre, sabemos que si aparece España por la democracia y la libertad, muy posiblemente estemos ante un partido de extrema derecha. Anarquista, anarquista, partido de extrema derecha. Luego tenemos el discurso, ¿vale? Que nos centrábamos en la cuestión del discurso de odio. Y también... El ultranacionalismo. El ultranacionalismo, exacto, de que todo gira en torno a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Luego estaba el tema del programa electoral, ¿no? Sobre todo a quién beneficiaba y a qué grupos sociales o sectores sociales estaba enfocado. Sus amigos, que es muy importante, sus relaciones. Y, por supuesto, ya su acción política, que ya es el punto más evidente de todos. Exacto. Si ya con todo esto no lo sabes, ya sería complicado, ¿no? Pero, bueno, teníamos que entrar en cuestiones más profundas. Pero a un nivel más sencillo, esto sería, digamos, bueno, las cuestiones que hemos visto desde la trinchera, que pueden ser las más... La más fácil de identificar para cualquier persona. Desde luego, esto, como le gusta decir a la extrema derecha, es de sentido común, ¿no? Pero, claro, si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, pues probablemente sea un pato. Pues, bueno, así damos por cerrada esta parte del debate. Y ahora, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría hacer un inciso para todos nuestros oyentes. Recientemente, desde El Descubierto, hemos lanzado las suscripciones. Una manera para poder seguir manteniendo nuestro medio, un medio independiente y que se dedica a luchar contra la extrema derecha y los discursos de odio desde la divulgación y la pedagogía. Desde tan solo un euro al mes, los socios podrán tener distintas cuotas con ventajas, llegando incluso a una cuota bastante asequible de 5 euros en la que ya incluimos contenido exclusivo. Otras de las cuotas incluyen charlas formativas, sorteos y toda una serie de ventajas que vais a poder ver en www.aldescubierto.org. Hazte socio, hazte socia. Así es. Y sin más dilación, vamos a pasar ya a la actualidad, porque desde luego este último mes de mayo ha estado lleno de eventos, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional, ¿verdad, Adrián? Sí, así es. La verdad es que hay mucho que comentar. Intentaremos profundizarlo justo para que haya tiempo a tratarlo todo, pero sin duda hay cuestiones muy resaltables que merece la pena que comentemos. Y vamos a empezar por el ámbito internacional. Y nos vamos bastante lejos. Exactamente a Israel. Así es. Como todos nuestros oyentes saben, en Israel, bueno, existe una triste historia con un conflicto con un mando bastante potente, que es el Estado de Israel, contra el Estado de Palestina. Un Estado que, bueno, lleva años y décadas luchando por ser reconocido, que ya se fue admitido como miembro observador de las Naciones Unidas, pero que, bueno, en alguna parte del mundo sigue sin reconocerlo y que ha ido perdiendo territorio con el paso del tiempo a base del expansionismo del Estado de Israel. Y lo que estamos viviendo ahora es una fase más de ese conflicto del que hablas. Todo esto parece que se originó tras un conflicto entre manifestantes palestinos y la policía en uno de los lugares más sagrados del Islam, que provocó una respuesta a su vez de Hamas, que lanzó misiles contra el territorio de Israel. Sí, un total de 130 cohetes, ¿no?, aproximadamente. Sí. Y que luego fueron respondidos muy duramente, bombardeando la Franja de Gaza. Exactamente. Se calcula que, bueno, ha habido decenas de heridos y de muertos, sobre todo, bueno, especialmente en el caso más sangrante de menores de edad. Pero, bueno, una parte muy importante de población civil que, en fin, por desgracia, en este conflicto que se ha ido prolongando a las boderas décadas y que ahora vive una nueva explosión, pues vemos que se ha vuelto a repetir lo mismo. Sí. Desde la Franja de Gaza, muchas de las personas que han sufrido los bombardeos los han señalado como los más intensos desde que se reanudara el conflicto, prácticamente. De hecho, al principio se hicieron declaraciones como de guerra total entre ambas naciones y, bueno, naciones muy desequilibradas entre ellas. Sí, así es. Además, incluso después de que se declarara el alto del fuego, ha seguido habiendo enfrentamientos en las calles con armas de fuego. En fin, ha sido un alto del fuego un poco de cara a la galería, ¿no? Por lo menos así lo han definido varios analistas y varios expertos porque el conflicto ha continuado y la violencia todavía no ha pasado. Y esto aquí es muy interesante tratarlo en la trinchera porque no se entiende el conflicto Israel y Palestina sin la implicación de la extrema derecha. Claro, muchas veces la gente, cuando habla de lugares que le parecen lejanos, ¿no? Que, bueno, que están cerca, pero hablamos de África, ¿no? Hablamos de Oriente. No piensa que allí existen, en muchos casos, los mismos partidos con las mismas corrientes ideológicas en otras fases. Y la deriva de Israel hacia lo que es un etnoestado, hacia lo que es esta situación de guerra constante y de violencia, tiene mucho que ver con cómo la extrema derecha de no ser realmente influyente y estar el partido laborista alternándose el poder en Israel ha pasado a ser un elemento decisivo de todos los gobiernos de Benjamin Netanyahu, que lleva más de una década en el poder. Así es. Hay un partido político que se llama, bueno, la traducción en castellano sería la Casa Judía, que ha estado condicionando muy buena parte de los gobiernos de Netanyahu, que en un intento de conseguir su apoyo, pues, bueno, ha ido derivando cada vez más en posturas, pues, lo que ya se sabe de la ultraderecha, ¿no? Ultranacionalistas, autoritarias, impositivas. Esto ha sido denunciado no únicamente desde la comunidad internacional, sino también desde los propios partidos políticos que conviven en Israel, porque no todo el mundo en Israel está de acuerdo con la política del gobierno en este sentido. Eso es cierto, aunque desde luego sí que ha conseguido radicalizar a la opinión pública y mover el espectro a la derecha. Recordemos que el partido laborista allí era la alternancia en el poder y en las últimas elecciones sacó, creo que, menos de un 6% de los votos, con prácticamente la izquierda desaparecida allí. Entonces ha habido una radicalización de las posturas. Lo que se decía de que Israel es la última democracia, la única democracia de Oriente, es falso, porque a día de hoy ya se considera una democracia liberal, un tema que me encanta y del que hablaremos en otro día. Pero bueno, esto quizás tenga un pequeño giro, porque hay movimientos para echar a Netanyahu del poder. Sí, parece que ha habido una alianza entre todas las fuerzas de la oposición, o buena parte de las fuerzas de la oposición, incluso de diferente ideología, para echarle del Ejecutivo, ¿no? Claro, es que esto impediría lo que serían las quintas elecciones en unos pocos años. Entonces se saldrían de la situación de bloqueo. Además, Netanyahu es una persona que está acusada ya de corrupción. Solamente que ha seguido en el poder porque ha sido el único capaz de conseguir socios estables en ese panorama inestable, como es el de Israel. Así es, ya veremos en qué acaba todo esto. Esperemos que cese el alto fuego pronto, que haya un acuerdo para acabar con el conflicto y que, por supuesto, la deriva política del país gire hacia posturas menos autoritarias. Creo que eso esperamos todos y todas. Y ahora nos vamos ya a América Latina, porque este mes ha sido políticamente muy intenso por allí. Muy intenso. Sin ir más lejos, podríamos empezar hablando de la situación en Colombia, donde ha habido durante varias semanas, las primeras de mayo, una serie de manifestaciones y protestas que además vienen de lejos contra el gobierno de Iván Duque por una serie de propuestas de carácter económico, sobre todo. Y ello ha motivado una represión brutal por parte del gobierno de Iván Duque. Se han visto vídeos, hay que irse muy lejos, donde se disparaba contra manifestantes de manera abierta. Una represión desmedida. Como tú dices, se han visto vídeos disparando munición real contra la población y utilizando lo que son las ESMAD, las patrullas entrenadas por Estados Unidos para detener protestas sociales y actuar con especial violencia, y que han sido utilizadas incluso a cargos del Ejecutivo diciendo que, bueno, que se puede utilizar la violencia real. Hay que recordar que esto es muy importante, que Iván Duque no es un político de centro-derecha, sino que está considerado por la mayoría entre la derecha y la extrema derecha. Sí, así es. De hecho, el año pasado ya hubieron protestas por el llamado tarifazo y por el plan de reformas de Iván Duque, que al final sí que se consiguió echar para atrás en su mayor parte. Y volvemos a las andadas. Esta vez Iván Duque también ha retirado todo lo que iba a hacer en un intento de frenar las protestas, pero claro, el pueblo ya está bastante harto, sobre todo ya no por las políticas que hace su gobierno, sino también cómo reprime tanto las protestas en sí mismas como a los propios líderes sociales y sindicales. Es decir, en Colombia destaca por ser uno de los países donde más se persigue el sindicalismo, por ejemplo. Con más líderes sindicales muertos de toda América Latina, si no me equivoco. Así es. La verdad es que es un país con una larga tradición derechista, pero esta inflamación social que ha habido quizás traiga un cambio. Ya veremos si a lo mejor no trae algo peor y si la violencia sigue. Pero tiene un estallido social que es muy parecido al de Chile. Sí, así es. Lo que pasa es que son contextos bastante diferentes y no se sabe muy bien lo que puede pasar de cara al futuro. Hablando de Chile, por cierto. Creo que habría que ir ahí ahora. Sí. La verdad es que en Chile, bueno, como todo el mundo sabe, Chile lleva también dos años de conflicto. Todo empezó de una manera prácticamente ridícula, ¿no? Con la subida del precio del metro. Así es. Y eso, bueno, provocó un estallido social sin precedentes. Fue la última gota que colmo el vaso. Esto no tiene más misterio. Sí, hay que recordar que, bueno, desde la dictadura de Augusto Pinochet, allá por los años 80, las políticas económicas y sociales que se han ido aplicando en Chile han tenido un corte ultraderechista y neoliberal a las órdenes, por supuesto, de Estados Unidos. Esto no es ningún secreto. La CIA ya desclasificó los documentos que demostraba cómo había impulsado el golpe de Estado contra Salvador Allende y cómo se blindó en la Constitución chilena toda esta visión ultraderechista y reaccionaria en cuanto a la política chilena. Y claro, llega un momento que, bueno, allí casi prácticamente todo está privatizado, hay unas deudas enormes, sobre todo por parte de quienes estudian en las universidades. Es decir, ahí hay un conjunto de cuestiones que, además, sin una reforma constitucional que quite toda esa tradición pinochetista, no se puede cambiar. Y de ahí surge todo este estallido social. Sí, lo que ellos llaman la democracia protegida. Es decir, los mecanismos constitucionales para evitar las protestas sociales, para tomar el poder de los consejos locales rápidamente, si hay problemas, además el gran peso del Ejército, con representantes de las Fuerzas Armadas en el toma de decisiones, el Consejo Nacional de Seguridad, cargos políticos de libre designación, pero con potestades. Hablamos de una democracia muy controlada, que, bueno, sí, es un modelo democrático, pero con los derechos muy limitados para poder controlar a la población. Sí, por fortuna, finalmente el gobierno de Sebastián Piñera ha accedido... Bueno, accedió. Bueno, accedió. 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 Dijo, bueno, va, venga, os dejo. Después de ver cómo el país estallaba en protestas. Yo creo que estuvieron casi dos años, prácticamente en conflicto, además en conflictos muy violentos, hasta que al final vio que con la violencia no iba a conseguir nada. Hizo lo que intentó llamar el nuevo pacto social, si no me equivoco, que además creo que no se lo creyó nadie. Exactamente. Y finalmente salió lo del plebiscito de Chile. Así es, que con un 78%, si no recuerdo mal, la ciudadanía se aprobó construir una nueva constitución. Y, de hecho, bueno, en ello están. Al final... Con unos resultados sorprendentes. Sí, sí, sí. O sea, hablamos de que todas las fuerzas de la derecha que iban en una candidatura creo que han sacado unos entre 30 y 40 escaños. Necesitaban 52 para poder bloquear las medidas constitucionales y obligar al resto de grupos a pactar con ellos. Y se han quedado a muchos escaños de poder hacer eso. Van a ser prácticamente irrelevantes. Y esto solamente nos quemando a la izquierda. Porque la izquierda ha quedado en segunda y tercera posición, pero como primer bloque están los independientes, que han conseguido casi la mitad de la Asamblea. Políticos nuevos, líderes sociales, que van a decidir la nueva constitución de Chile. Sí, así es. Hay que recordar a los oyentes que una vez aprobado en un referéndum la constitución de la Asamblea constituyente, se celebran unas elecciones para constituir esa Asamblea, que es una suerte de parlamento constituido únicamente para decidir la nueva constitución. Y que una vez este parlamento la apruebe, entonces se someterá de nuevo al referéndum. Pues más de dos tercios de la Asamblea está constituida por gente de izquierdas e independientes. Desde luego en Chile, que ha sido la cuna del neoliberalismo en América Latina, va a ser muy interesante ver este proceso y cómo al final, por mucho que tus magnitudes macroeconómicas funcionen y tus índices estén bien, si tienes uno de los países más caros del mundo para vivir con todo privatizado, al final la desigualdad es tan grande que provoca esto, por mucho que tus números a nivel macro estén bien. Así es. Pues bueno, le deseamos la mayor suerte del mundo a la sociedad chilena. Esperemos que todo vaya bien con la nueva constitución. Y ahora volvemos a Europa. Y antes de pasar a España, creo que podemos hablar un poco de Francia, ¿no, Adrián? Allí habrán elecciones el año que viene. Y bueno, las encuestas indican cuestiones muy preocupantes. Para empezar, cerca del 60% se ha desvelado este mes de las fuerzas policiales y militares de Francia van a optar, en principio, por votar al Partido de Agrupación Nacional de Marine Le Pen, el principal partido de extrema derecha del país. Y uno de los principales partidos. La verdad es que la policía francesa y el ejército francés en los últimos tiempos habían mostrado una afiliación muy alta a la extrema derecha, pero este número supera el de las elecciones presidenciales de 2017. Bueno, de hecho, hemos estado viendo estos últimos años como el presidente Macron ha ido abandonando las tesis más moderadas para ir acercándose progresivamente a algunas más conservadoras en un intento por frenar esa subida de Marine Le Pen, aunque probablemente, sin darse cuenta, esté validando todas sus tesis y todos sus postulados reaccionarios. Claro, hablamos de lo que es combatir a extrema derecha comprando sus marcos, lo que tarde o temprano no va a acabar bien. Ahora mismo, el resultado de las encuestas si las dos formaciones pasan a segunda vuelta, que en el caso de la REM, la República en Marcha, el partido de Macron, no está tan claro, el presidente ganaría a Le Pen por seis puntos, un 53% versus un 47%, cuando en las anteriores elecciones arrasó al partido de Le Pen con un 66% de los votos frente a solo un tercio de la candidatura ultraderechista. Sí, va a estar muy igualado pero de continuar esta tendencia, podríamos ver una Francia dominada por la extrema derecha. Desde luego, yo creo que si la situación sigue así, si se siguen comprando los marcos y además la población francesa sigue derechizándose, poniendo el foco en el conflicto racial, que es lo que está pasando también ahora desde la política, y es un problema porque le estás comprando el discurso a Le Pen, vamos a tener una presidenta de extrema derecha. Aunque bueno, la verdad es que Le Pen tiene este año para conseguir ganar las elecciones, si no posiblemente hay un relevo. Pero, por ejemplo, vimos algo bochornoso que fue en el debate de Le Pen contra el ministro del Interior, Gerald Darmanin, donde Gerald Darmanin dijo que Le Pen era muy blanda. Sí, 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 sí. Totalmente. Y claro, esto puede desincentivar el voto de la izquierda, que a lo mejor dice, pues bueno, para votar a otro a derecha y a un partido que se presuponía de centro-derecha y ahora ya está abonándose a derecha totalmente, pues me da igual y me abstengo. Muy preocupante todo lo que llega desde Francia y vamos a seguir atentos a cómo evoluciona allí el caso. Así es. Viajamos ahora hasta España. A España, que hay mucho que comentar. Muchísimo. La verdad es que este mes ha sido intenso tanto por lo que acontece con Vox como en el resto del post-fascismo y al Partido Popular. No podríamos dejar de comentar, pues bueno, la victoria de Ayuso en las elecciones madrileñas. Sí, la asombrosa victoria de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso por parte del Partido Popular en las elecciones madrileñas, que bueno, ha significado una vez más como un discurso basado en el populismo, basado en falsas dicotomías y centrado en cuestiones más bien mundanas, ha podido una vez más, junto a otros muchos factores, evidentemente, darle la victoria a una candidatura. Yo creo que el papel fundamental de la estrategia trampista con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, sabiendo... El asesor de Ayuso. El asesor de Ayuso, el principal asesor. El que ha llevado Ayuso desde el desconocimiento de la población hasta este asombroso resultado tiene mucho que ver, la verdad. Además, se ha visto como este discurso tomado por Ayuso, que bueno, como tú has dicho, pasó de llevarle el Twitter del perro de Esperanza Aguirre a convertirse en la presidenta de la Comunidad de Madrid. ha sobrepasado de lejos toda su pésima gestión de la pandemia, su pésima gestión del gobierno y cómo ha podido hacer frente también tanto al discurso del PSOE con un candidato bastante poco carismático, por lo menos es lo que dicen analistas y se ha visto en esa profunda bajada del Partido Socialista y a pesar de que las fuerzas de izquierda alternativas como Unidas Podemos y más Madrid han subido no han subido lo suficiente como para hacer frente a Ayuso. Incluso Vox que ha subido un diputado también ha visto frenado su discurso habiendo de hecho un tras más importante de votos hacia el Partido Popular. Bueno, es que Isabel Díaz Ayuso es la mejor candidata que Vox podría tener pero lamentablemente tiene un monasterio en Madrid. La verdad es que de las elecciones madrileñas es que se pueden sacar conclusiones muy interesantes. Por un lado había algunos mitos como que la alta participación siempre beneficia a la izquierda, aquí ha habido una altísima participación la más alta de la historia reciente que ha conseguido movilizar aún más a la derecha en una zona tradicionalmente muy de derechas y donde para ser sinceros la izquierda tenía poco que hacer. Pero la presencia de ciertas formaciones en especial posiblemente de Pablo Iglesias ha movilizado más a la derecha pero como dicen muchos analistas el fallo aquí también parece haber sido un poco en clave del discurso de la izquierda poner las elecciones en clave de fascismo antifascismo cuando desde luego nos jugábamos que Vox entrase pero no que Vox fuese una fuerza enormemente relevante. Claro, la gente sí que puede identificar fascismo antifascismo con Vox con ciertas renuencias pero no tanto con Isabel Díaz Ayuso. Exactamente. Al final ha podido más el discurso de la libertad que utilizaba Ayuso de... Al final lo que coincide con muchos analistas es que Ayuso lo que estaba vendiendo es el final de la pandemia. Su discurso electoral era conmigo se va a acabar todo vais a volver a vuestra vida normal abrí vuestros negocios y voy a basar mi discurso en eso. Y a pesar de que desde los partidos alternativos incluyo también tanto a PSOE incluso a Vox se podía haber criticado muchos aspectos de la gestión de Ayuso las privatizaciones en fin toda esta serie de cosas que siempre se le critican el tema de las residencias por ejemplo en lugar de centrarse en esos aspectos prácticos la gente se ha centrado mucho más los partidos se han centrado mucho más en atacarla desde un punto de vista más ideológico como tú bien comentabas de fascismo libertad y al final lo que has acabado haciendo es comprar un marco que Ayuso mismo te había vendido con el comunismo y libertad o socialismo y libertad y el hecho de que Pablo Iglesias bajara a la arena política de Madrid para enfrentarse a Ayuso puede ser que no haya hecho más que reforzar ese marco porque Ayuso también se ha basado mucho en el Madrid contra el gobierno es cierto aunque también quizás Podemos hubiera desaparecido si Pablo Iglesias no hubiera hecho eso hubiera sido una catástrofe para el partido morado desde luego también otra lectura es que a Más Madrid le sale muy bien la jugada porque consiguió hacer un discurso basado en Madrid además en problemas muy específicos en este hospital esta calle así es y los medios que no lo tenían como gran cosa han sido uno de los vencedores si alguien vence a la izquierda de estas elecciones ha sido Más Madrid que sigue con su agenda de convertirse en el partido autonomista de Madrid aunque bueno eso sí supera al PP de Madrid que parece el auténtico partido autonomista así es y en cuanto a las consecuencias porque análisis de los resultados podríamos hacer un podcast entero solamente en cuanto a las consecuencias bueno la dimisión definitiva de Pablo Iglesias que como líder de Unidas Podemos y líder de Podemos que de hecho no se le ha vuelto a hablar desde entonces la posibilidad de que el PP resucite a nivel estatal como fuerza política no sabemos si de la mano de Pablo Casado o con un relevo en la Secretaría General del partido y ya veremos si esto afecta positiva o negativamente a Vox de momento las encuestas lo sitúan en alza pero no tanto como antes no lo que sitúa las encuestas es desde luego que el PP vuelve a verse como un partido de estado cosa que no se había conseguido con Pablo Casado y que PP y Vox sumarían ojo que es algo muy complicado ya que la suma PP y Vox prácticamente necesita ser total para poder gobernar ya que la mayoría de fuerzas regionalistas ya no hablamos de desinventistas sino de las fuerzas más regionalistas más moderadas tampoco quieren oír hablar ni de Vox nada entonces necesitarían llegar a absoluta y esta vez puede que lo consigan aunque a lo mejor lo que estamos viviendo es un resplandor es decir estamos en el peor momento de la pandemia bueno superando uno de los peor momentos de la pandemia sobre todo por el hartazgo ya no por las muertes y la gente culpa al gobierno ahora en todos los ciclos políticos menos en Reino Unido la mayoría de líderes que han ido a elecciones tras esta pandemia se están yendo fuera a todos sí pero bueno todavía quedan dos años por delante trasvasar dos años y medio dos años y medio por delante trasvasar lo sucedido en Madrid y a todo el Estado también es complicado porque pueden pasar muchas cosas es una lectura yo creo que del momento y muy equivocada porque además Pablo Casado no es Isabel Díaz Ayuso por más que se la acerque en cada celebración eso es verdad y bueno comentado el tema de las elecciones madrileñas nos vamos un poquito más lejos un poquito un poquito de Vox ¿no? que este mes desde luego han retomado su agenda a lo grande bueno para empezar creo que podemos hablar del tema más relevante con Vox este mes que es Marruecos sí así es la crisis diplomática provocada bueno entre Marruecos y España y que ha provocado una entrada bueno masiva de personas migrantes a la ciudad de Ceuta la ciudad autónoma de Ceuta del orden de entre 8.000 y 10.000 personas utilizadas por el gobierno de Marruecos como elemento o de presión sobre España exactamente exactamente no es una crisis migratoria como tal sino más bien diplomática ¿no? por lo sucedido con el tema del líder del frente polisario todo esto viene por el tema del Sahara Occidental recordemos que busca su independencia y que su líder había sido atendido por el sistema sanitario de España bajo un seudónimo que bueno lo que ha dicho España es que a ver tiene que atender a la gente independientemente de su estatus no lo va a dejar morir porque está gravemente enfermo y eso ha provocado pues bueno a instancias del gobierno marroquí esta crisis que ha sido aprovechada por la extrema derecha de Vox una vez más para hablar de invasión calificando a todas las personas migrantes de soldados que venían a invadirnos yendo a la ciudad de Ceuta a liarla en fin si es que ha sido muy llamativo el ejército de menores que venía a invadirnos y cuando estamos hablando de estamos viendo niños matarse por un zumo porque venían desnutridos estamos viendo bebés la famosa foto del soldado recogiendo a un bebé en el agua y dices este es el ejército abascal que va a invadirnos estos son gente utilizada por el gobierno marroquí para presionar a España que de eso habría mucho que hablar porque esto sí que nos comprarle los marcos a la derecha es decir con el gobierno marroquí no hay mucho más que hablar por mucho que se diga que es uno de nuestros grandes aliados estamos viendo todo el rato una agresividad diplomática de las medidas cada vez que Europa y España hacen algo que el gobierno marroquí no quiere o corta relaciones con alguien o fuerza una avalancha migratoria y eso no es una cuestión nacionalista no es una cuestión de exactamente lo triste en este caso es como la extrema derecha ha azuzado el odio entre la gente y ha provocado verdaderas avalanchas de insultos amenazas en fin bueno está el caso de Luna la voluntaria de la Cruz Roja que ya ves tú abrazó a un hombre inmigrante que estaba llorando mientras reanimaban a su hermano mientras reanimaban a su hermano al lado ya ves tú estaba llorando el chico ella le abrazó como habría hecho cualquier persona medianamente humana no nos equivoquemos que ni siquiera se hizo ya una foto ni siquiera se hizo ya un vídeo sino que fue un medio de comunicación se viralizó y la chica tuvo que cerrarse las cuentas en redes sociales de la avalancha de amenazas que estuvo sufriendo y de comentarios asquerosos además de gente importante como el diputado de Vox Germán Ters y gente o por ejemplo el youtuber David Santos afina Vox en fin una auténtica demencialidad y es que además lo malo de los discursos de odio es que siempre van a más por eso es el principal problema siempre acaban creciendo e inevitablemente se convierten en crímenes de odio tarde o temprano el caso de Luna desde aquí bueno todo nuestro apoyo por supuesto se mostró una gran solidaridad con ella por lo que hizo que es lo más humano y además también creo que es reseñable que no lo hemos comentado el papel del PP porque yo creo que a Vox no le acaba de salir muy bien esta jugada se fue a Ceuta a Sembra del Odio yo creo que la mayoría de España no compró ese mensaje sobre todo porque es una deslealtad es decir estás en un conflicto político y parece que siempre te posicionas contra tu nación y al PP tampoco el PP de hecho empezó a azotar al actual gobierno y pronto reculó porque claro empezaron a filtrarse informaciones de cómo la semana anterior al conflicto se había reunido con dos partidos de derecha marroquí uno de ellos que reivindica a Ceuta y Melilla como parte del gran marruecos que llaman ellos en redes sociales empezaron a llamar traído a la Pablo Casado y todo este tema si es que en muchos casos no olvidemos que los impulsos nacionalistas y las grandes ideas de estado generalmente suelen estar en la derecha política y en la extrema derecha desde un punto de vista nacionalista con excepciones pero bueno no pasa nada porque Vox creo que va a arreglar todo este tema mediante una moción que presentó en el ayuntamiento de Murcia bueno una moción muy relevante en un momento de conflicto como este y de paro por el COVID y pues con ciertas renuencias pues se va a poder oír el himno de España cada día y se va a poner una foto del rey si si no recuerdo mal la moción pedía que la bandera de España estuviese en la entrada del colegio la foto del rey en las aulas y que sonara el himno además quitando el hecho de que es una moción bastante poco útil para mejorar el sistema educativo que nadie en el sistema educativo ha reivindicado que los centros escolares no lo han pedido que Murcia es una comunidad autónoma como muchas comunidades en España con problemas en el sistema educativo que hay que resolver sin ningún conflicto territorial sin ningún conflicto territorial con la unidad de la nación ni nada por el estilo exactamente presentas una moción para reivindicar una serie de cosas que además el ayuntamiento apenas tiene competencias sí, claro lo que han dicho el ayuntamiento es que la mayoría que todo ese dinero tiene que poner la autonomía que ellos no son nadie para entrar en los centros educativos ni para poner banderas que es alguna competencia autonómica ni nada por el estilo sí, en todo caso el tema de poner una bandera o que sonara el himno podría incluso competir al propio centro educativo el centro educativo si lo desea puede poner de sirena o de señal la canción que desee siempre y cuando no suponga ningún problema a nivel de derechos o a otros niveles o que no sea ofensiva de hecho la mayoría de los centros educativos pone canciones infantiles sí y bueno la moción finalmente ha sido aprobada como no podía ser de otra manera con los votos del Partido Popular y Ciudadanos solamente que sí que ha sido enmendada el punto de oír el himno de España después de que los niños entrasen en clase ese se ha cambiado y se ha movido a cuando lo decía a sus autoridades escolares para actos y eventos especiales claro efectivamente que eso pero eso ya lo podían hacer es decir es bastante bastante absurdo pero le ha venido muy bien para desviar la atención de otro tema muy importante que es la denuncia la denuncia interpuesta por Alianza Cívica a Vox exactamente que ya había interpuesto hace unas semanas y que ahora la ha ampliado y que se les acusa entre otras cosas es una denuncia puesta ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que se les acusa de financiación irregular organización criminal blanqueamiento de capitales y otra serie de delitos relacionados con la Hacienda y bueno la verdad es que la denuncia planteada con información está bastante completa o sea la denuncia no es como muchas otras que se han utilizado en la que se usan recortes de periódico para acusar a esta o aquella formación de hacer algo sino que se ha utilizado las cuentas públicas de Vox y distintas recopilaciones de datos para acusar a formación de estar haciendo pues bueno distintos medios para captar fondos ilegalmente como el conocido pitufeo exactamente además de la de la doble compra-venta de merchandising para camuflarlo como donaciones y además muchas de estas pruebas han sido aportadas por antiguos cargos y militantes del partido que denunciaron en su momento estas prácticas y se acabaron yendo porque no les hacían caso aquí vuelve a salir otro personaje de Vox que hay que tener en cuenta que es Víctor González Coello de Portugal que fue vicepresidente de Vox al final lo quitaron porque se estaba ya metido en varios asuntos de corrupción ese señor está directamente ligado con la fundación Francisco Franco por línea familiar y nada una de sus empresas sin actividad recibió una ampliación de capitales de casi 200.000 euros que nadie sabe exactamente para qué ha ido claro luego no se extraña que Vox sea el partido político que más financiación a través de particulares ¿no? más financiación privada recibe superando la suma de los otros grandes partidos bueno a lo mejor tiene algo que ver ¿no? de Vox que es un tema muy interesante pasamos a otros partidos cercanos ideológicamente ¿no? y entramos en lo que es el postfascismo y uno de los movimientos más activos del postfascismo español Bastión Frontal ha sido protagonista una vez más de una polémica esta vez no por un acto suyo sino por las amenazas a un periodista que cubrió uno de los actos de Bastión Frontal y tras eso le empezaron a llegar amenazas pero claro estas amenazas bueno el periodista se ríe porque una más ¿no? pero claro cuando le llegó a su Twitter la dirección en Google Maps de su casa con su número y una fotografía si no me equivoco de su DNI la cosa creo que cambió no recuerdo ahora exactamente si el DNI era una fotografía o su número pero lo que sí que le pasaron fue una fotografía de la casa en la que se crió de pequeño de su pueblo pero bueno el tema es que tenían todos sus datos toda su historia y la amenazaron con que o retiraba esos vídeos y daba un apoyo explícito a Bastión Frontal o pasarían todos esos datos a la extrema derecha incluso a nivel internacional diciéndole que por ejemplo que hasta los camaradas de Casa Pound que es un grupo neofascista italiano de los más famosos de los más famosos que hay pues bueno tendrían sus datos una auténtica barbaridad que se está convirtiendo tristemente en una costumbre en amenazas insultos constantes a través de redes sociales tanto a periodistas como a activistas pero que en este punto llega a un nuevo nivel claro el fascismo está íntimamente relacionado con la violencia la nueva hornada de la nueva derecha se saltaba un poco de eso para conseguirse un partido de masas quitando el caso de Amanecer Dorado que fue el único que sigue utilizando la violencia el resto de la nueva derecha como Vox no usan la violencia directamente pero claro su discurso potencia a los grupos fascistas ya que vende una ideología muy similar exactamente y estos grupos sí que aceptan la violencia como un método legítimo entonces están creciendo y se está notando se está notando cómo están aumentando los eventos violentos las amenazas y lo que hemos dicho que los discursos de odio acaban siempre en crímenes de odio así es y nada yo creo que por actualidad sí yo creo que hemos comentado bastante hablado bastante y ahora Adrián entramos en la siguiente sección el ultra del mes una sección en la que en cada episodio del podcast en la trinchera seleccionamos a una persona de la derecha o de la ultraderecha ya sea por una declaración polémica extravagante algo que llama la atención y que bueno revela un poquito de que va esta gente este mes hemos seleccionado una persona que además no suele ser calificada de extrema derecha como es el señor alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida pero que sí que ha hecho una declaración muy interesante que conviene que escuchemos Sí, esta es que madre mía es que ay la verdad es que bueno qué decir de esto porque por un lado claro si les dices algo te dirán hombre es por la broma de cómo nos llamáis fascistas a la derecha como ya dijo Ayuso aquello de si te llamaban fascista es que estás en el lado bueno de la historia pero ellos siguen por ahí con yo creo que esto casi roza lo que llamamos los silbatos para perros que ya hablaremos en otro programa y cómo la extrema derecha bueno cómo la derecha intenta aumentar sus marcos además es que hablar de Martínez Almeida como un moderado es un absoluto error de moderado tiene las formas este señor este señor viene del ala dura ideológica del PP que recordemos que el PP tenía en su interior siempre la extrema derecha si así históricamente como cuando se fundó alianza popular a gritos de franco 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 así es y Martínez Almeida viene de ese ala dura lo único es que es un señor de la vieja política por así decirlo muy institucional con unas formas muy pausadas pero ha mostrado una concordancia ideológica con Vox muy grande sí de hecho bueno no hay más que ver la última decisión que ha tomado con el tema de la estatua en honor a la legión en la plaza de oriente tras retirar los versos de Miguel Hernández hace un año prácticamente exactamente de Almeida se han ido viendo estas pequeñas perlas estos pequeños guiños a la ultraderecha y bueno esta declaración pues aunque sea un poco graciosa pues bueno deja un poquito en evidencia todo esto claro sigue ese camino además él sabe disimularlo muy bien se centra en la gestión y de vez en cuando hace algo muy ideológico que está muy claro porque hombre ponerle a la legión que es un cuerpo muy unido a lo que fue el franquismo en su momento en la plaza de oriente que era donde no sé cuántas interpretaciones puede tener donde el caudillo daba sus discursos sí casualidades de la vida casualidades sin duda alguna si dices algo de esto te señalarán como un loco pues nada Almeida te llevas el premio al ultra del mes felicidades y nada con esto ya se nos ha ido el programa Adrián así es así es segundo podcast de la trinchera y el próximo posiblemente sea antes lo más seguro es que este podcast que originalmente se pensó como algo mensual vamos a intentar hacerlo cada tres semanas sí hemos visto que ha tenido una muy buena respuesta y además queremos mejorarlo ampliarlo un poquito con otras cuestiones pero bueno lo iremos viendo con el tiempo bueno si queréis más información profundizad en la información que hemos dado recordamos que la trinchera es parte de Al Descubierto un medio web especializado en extrema derecha y que podéis consultar toda esta información en www.aldescubierto.org y recordad que podéis escuchar este podcast en los canales de Spotify y de iVoox donde también podéis seguirnos y si tenéis cualquier duda podéis mandarnos un correo a enlatrinchera arrobaldescubierto.org también si estáis interesados en el resto de nuestras actividades recordad que tenemos redes en Facebook Twitter Instagram un nuevo canal de Youtube donde iremos añadiendo contenido y nuestro canal de Telegram y ya sin más un placer haber estado con vosotros y vosotras en esta segunda edición y nos vemos dentro de unas semanas así es un saludo a todos un saludo